Continúe en uso de la palabra el diputado de Loredo intentando ceñirnos, perdón, el diputado Tetás intentando ceñirnos a los tiempos acordados en labor parlamentaria con una razonable prudencia, no en exceso. Tiene la palabra el diputado Tetás. Muchas gracias, señor presidente. Quiero celebrar las palabras del expresidente de esta Cámara en el sentido de que el Congreso es el espacio natural de los acuerdos entre las distintas fuerzas. Pero también es el espacio de las diferencias. Hay en estas tribunas, reflejada una tercera parte de la Argentina, señor exdiputado Massa que hoy lo viene a aplaudir, hay afuera del Congreso dos terceras partes de la Argentina que no están tan contentas con sus alternancias entre apoyar y no apoyar a este gobierno. Dicho sea eso, y que nos gustaría que estén representadas todas las fuerzas, en los palcos también y todas las expresiones, por supuesto vemos con enorme preocupación y agomía las palabras de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, valga la redundancia, en el sentido de la gravedad institucional, política y económica que está atravesando la Argentina en este momento. Hace prácticamente 75 años y sin distinción de partidos políticos que atentamos contra los sectores que generan divisas en el país y no sorprendentemente tuvimos una crisis cada 5 años por falta de divisas en la Argentina. Necesitamos imperiosamente cambiar ese rumbo. Hace 75 años y sin distinción de partidos políticos que sistemáticamente gastamos más de lo que tenemos y no sorpresivamente encontramos el resultado en la falta de confianza en la moneda y en la falta del crédito público que sufre la Argentina. Hace 75 años, sin distinción de partidos políticos, que vilipendiamos el uso de la moneda y no sorprendentemente estamos coqueteando con otra hiperinflación en la Argentina luego de haber asumido este gobierno con un circulante monetario de casi 900.000 millones de pesos y haberlo más que triplicado y tenemos casi 3 millones y miramos para otro lado a ver dónde está la causa de la inflación y de la desconfianza en la moneda. Usted, señor Presidente de Bloque, durante toda esta gestión y su gente y sus diputados defendieron el rumbo económico, tiene la oportunidad histórica del Ministerio de Economía de cambiar el rumbo de esa economía, es la última oportunidad que probablemente le quede a la Argentina en mucho tiempo hasta que haya un cambio de gobierno en la Argentina. Y por último, cerrando, quiero desearle por supuesto a la diputada Moró que por ahí, yo insisto en algunas expresiones de voluntad que he escuchado estos días en las redes sociales, ganaron ustedes y tienen todo el derecho del mundo ustedes a elegir quiénes son las personas que van a dirigir el cuerpo en este caso, nosotros no podemos tener opinión al respecto, pero sí le voy a pedir a la diputada Moró muy encarecidamente que volvamos a tener un funcionamiento normal del cuerpo, que volvamos a hacer los giros como corresponde en este cuerpo a respetar los principios con los cuales deben hacerse los giros, que respetemos los principios de igualdad de género que pregonan y que no se cumplen en la presidencia de las comisiones, que no se cumplen, solo 35% de las comisiones son dirigidas por mujeres en estos momentos, y que garanticemos el funcionamiento de sesiones ordinarias como corresponde de este cuerpo. Ese es un deber con el cual esperemos que honre este cuerpo, señora Moró. Muchas gracias. Gracias, diputado Tetás.